Quiero hablarles un poco acerca de las características del Evolve 30 de la compañía American Aram. Estoy contento ya con la versión final del Evolve 30. Esta es una versión, como les digo, especial. Está pintado con cerakote. Muy táctico. Tuve la primera versión del Rohing y era un poco pesado. Este ya es liviano, es más silencioso. Me gusta mucho, le da una apariencia al Evolve muy seria, muy táctica, muy robusta. Este tiene un cañón TJ, un cañón de 45 centímetros, muy compacto. Estoy disparando postores de 44 grain, 45 en realidad. Y como les digo, el cañón que trae es un cañón TJ, sin choque, muy preciso. El paso de estría de 1 en 26 hace que sea muy preciso y pueda disparar con este mismo cañón. Puedo disparar tanto postores como ojivas, obteniendo resultados muy buenos. El titanio, el depósito que tiene es un depósito de 280 cc de titanio Mark II. Lo hace ser un depósito muy resistente. Puedo cargar hasta 5.000 PSI si quiero, pero para alcanzar más tiros, yo actualmente lo cargo a 3.600 PSI o 4.000. Para cuando salgo de cacería me da alrededor de 40 disparos, es muy bueno. Es una autonomía muy buena para el depósito tan pequeño, 280 cc, creo que es bastante. Tiene una culata Magpul PRS, la versión 3, ajustable, el bullpup ajustable. Esta culata es un poquito pesada, pesa alrededor de un kilo, pero el rifle es muy balanceado con esta culata y puedo acomodarme y disparar muy cómodo, sobre todo tanto para el Ventress como en las cacerías. Y lo mejor que tiene este rifle, amigo, es el gatillo. Es un gatillo muy suave, lo comparo con el ajuste que logré darle. Es un ajuste muy bueno, muy suave, es muy similar al que tengo en mi tomas. Es un gatillo de dos tiempos. Muy suave, muy suave, es un gatillo de pelo fantástico para las competencias. Trae un seguro ambidiestro, puedo trabajarlo acá igual, el seguro. Le tengo montada una mira Kales, la K525i. Esta es la última versión de la mira Kales, es un retículo muy bonito para competir y también para poder cazar. Así que es todo lo que les puedo mostrar de este rifle. ¡Soy! 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 Gracias por ver el video.